Bien, ahora veremos la alineación de los elementos fijos en el eje secundario El eje secundario por defecto es el eje vertical Como vimos en el video anterior, la clase JustifyContain nos permite alinear los elementos en el eje principal, el eje horizontal Ahora también podemos alinear los elementos en el eje vertical Antes de Flexbox para realizar la alineación de elementos en el eje vertical era casi imposible Tenemos que usar ciertas propiedades como Position, cambiar la posición en un porcentaje Y una serie de artimañas que ensuciaban el diseño Ahora gracias a Flexbox esto ha cambiado Pero para empezar vamos a asignarle una altura al elemento padre Vamos a asignarle una altura, por ejemplo, un eje de 150 píxeles ¿De acuerdo? 150 píxeles y ahí tenemos la altura Lo primero que puedes apreciar es que la altura de los hijos se adapta o copia la altura del padre ¿De acuerdo? Por ejemplo si yo le asigno lugar de 150, 250 Puedes apreciar como la altura de los hijos es idéntica a la del padre Esto es por una razón, mira vamos a ir descubriéndolo poco a poco Si nosotros quisiéramos escribir estas propiedades o modificar la alineación de los elementos en el eje secundario Pues usaríamos la clase AlignItem ¿De acuerdo? Y por ejemplo por defecto el valor para esta propiedad es Stretch Guardamos y el valor Stretch lo que hace Vamos a mover esto un poco por acá Hace es que la altura de los hijos sea idéntica a la del padre ¿De acuerdo? Pero nosotros no siempre queremos esto Vamos a modificar esto por ejemplo Colocamos a ver a ver Flex Start Guardamos Y con esto mira lo que hacemos es que de forma vertical Los hijos los estamos alineando al comienzo del padre También nosotros podríamos hacer que esto cambie Y decirles que se vayan al final Hey chicos mudanse al final Con Flex En Y los colocamos al final Y acá viene la propiedad o el valor que hizo magia Revolucionó AlignItemCenter Esto hace que de manera vertical los hijos se centren ¿De acuerdo? Y por defecto tenemos Stretch Aquí la propiedad o el valor por defecto para FlexItem Que hace que los hijos A ver que pasó Uy eliminé la llave ¿No? Ahí está Esto hace que los hijos tomen la altura del padre ¿De acuerdo? Entonces nosotros podríamos escribir estas reglas Pero para que escribir reglas Cuando Bootstrap haya hecho el trabajo por nosotros Por ejemplo si nosotros escribiríamos esta regla Pero si quisiéramos cambiar el comportamiento En pantallas mayores o en pantallas menores Tendríamos que crear un media query Para cambiar este comportamiento Pero ya Bootstrap nos está regalando clases para esto ¿De acuerdo? Así que vamos a comentar esta regla Y vamos a ver las clases que Bootstrap nos proporciona Estas son las clases para alinear elementos en el eje secundario Tenemos Align-Item-Start Para alinear los elementos al comienzo del eje O al comienzo del padre Si queremos alinearlos de forma centrada Queremos centrar todos los hijos Align-Item-Center Si queremos colocarlos al final Align-Item-En Si queremos colocarlos O hacer que los hijos tomen la altura del padre Colocamos Align-Item-Strange Que es el valor que viene por defecto ¿De acuerdo? Así que vamos a poner en práctica estas clases Y la primera que veremos Va a ser la que nos permite alinear Hacia arriba los elementos Es decir, en el eje vertical Alinearlos al comienzo del padre El cual es Align-Item-Star Ahí está Esta es la clase Start Guardamos Y mira como en forma vertical O en el eje secundario Los elementos ya no toman la altura del padre Sino que se alinean al comienzo De la caja contenedora No de la caja padre Pero si queremos centrarlo Acá está la clase que revolucionó El diseño web Colocamos Align-Item-Center Y esta sencilla clase nos permite centrar De manera vertical Las cajas Esto fue algo revolucionario Para las personas Que trabajamos con diseño web La capacidad de poder centrar Con una sola línea Los elementos de manera vertical Pero también podemos alinear Los elementos Hacia abajo Mira, colocando Align-Item-End Guardamos Y mira como se realiza La alineación Hacia abajo ¿De acuerdo? Y por defecto Tenemos este comportamiento ¿No? ¿Dónde está? Stretch Stretch Align-Item-Stretch Esto hace que los hijos Tengan la altura del padre ¿De acuerdo? Ahora, esta clase También nos permite Utilizar un comportamiento De manera responsive Por ejemplo Si queremos que por defecto Las cajas de manera De manera vertical Estén centradas Colocaríamos Align-Item-Center ¿De acuerdo? Pero si queremos Que un contexto mayor Por ejemplo El contexto LG Las cajas Estén en la parte inferior Pues colocaríamos Esto Align-Item- Guión Acá colocamos El contexto En este caso Lo queremos en SM A los 576 Guión Y ahora si colocamos La alineación En este caso Queremos que esté En la parte inferior Por ejemplo Si Colocaríamos Guión End Guardamos Y mira como se alinea Hacia abajo ¿Por qué? Porque ahora mismo Estamos en un contexto mayor ¿No? Pero si vamos al contexto Por defecto Mira acá Como está centrado De manera vertical Pero si ingresamos A los 576 Mira lo que pasa A los 576 Ahí está ¿Ves como se alinea Hacia la parte inferior? ¿De acuerdo? Pero si queremos Jugar más con esto Podríamos hacer Que por ejemplo En el contexto Siguiente En el Colocamos un Align-Items Guión En el MD Que son los 768 Que se alinea A la parte superior ¿De acuerdo? Colocamos Guión Start A ver Guión Start Guardamos Y veamos Lo que ocurre Hasta aquí A ver Vamos A reducir el tamaño Que está centrado En el SM Baja Y cuando ingresamos A los 768 Mira lo que pasa Sube ¿De acuerdo? De esta manera Estamos alineando Los hijos En el eje vertical Usando estas clases Responsive Sin escribir Ninguna regla CSS Propia Como puedes ver Eso es todo Nos vemos En el siguiente Video Un abrazo